¿Qué onda fruta amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de construcción en los Sims 4. Y en esta ocasión, tal y como pueden ver en la miniatura del video, y como dice el título del video, les traigo una construcción de habitación que es de bebés. Así es, chicos y chicas, muchos, muchos me estuvieron pidiendo durante algún buen rato que les construyera una habitación para bebés. Y bueno, pues aquí está la famosísima y dichosa habitación para los bebés. Así que espero que esta habitación les guste. Ya saben que la pueden descargar directamente desde la galería, accediendo directamente desde el juego y buscando con el hashtag fritosaurio. O si no, también pueden agregar esta construcción a sus descargas desde la galería web. Y la próxima vez que inician su juego con su cuenta de origin, tendrán esa construcción directamente en su biblioteca para que la puedan disfrutar. Así es, chicos. Y pues bueno, no hay mucho que decir de esto, excepto que decidí agregar dos cunas para bebés. Así es, ahí hay dos espacios. Uno es como para niño y el otro es para niña, pero están bien distribuidos. Y hasta puse por ahí una cama en caso de que quien sea que cuide a los niños, pues pueda quedarse ahí en esa habitación. También para dormir y para atender las necesidades de los bebés en el momento en el que se los requiera. Y la verdad es que no tenía muchas esperanzas cuando estaba haciendo esta habitación. Pero ya una vez que la terminé, pues me gustó mucho cómo quedó. Y dije, oh, se ve muy bien y me gustó. Me enamoré de mi habitación. Y yo creo que para unos bebés esta habitación, pues se ve muy, pero muy bien. Y tiene lo necesario, la verdad. Entonces, es una habitación ya infantil, una habitación de bebés. Pero, pues quedó bien decorada y buena iluminación. Yo creo que por ahí hubo un pequeño detalle, pero con la iluminación. Pero ya ven, el juego de los Sims 4 tiende a ser un juego un poquito oscuro en cuanto a estos temas. En cuanto a la iluminación de algunos objetos. Y hay luces más bien en el juego que te dan mucha luz. O hay luces que te dan poca luz. Entonces, pues intenté poner la suficiente iluminación. Pero tampoco que, pues, lastimara a la vista, ¿no? Entonces, que se vea un lugar acogedor. Y, pues, nada más es lo único que les tendría que decir. Que espero que puedan disfrutar esta habitación. Y recuerden que si juegan con estas construcciones en sus juegos. Me encantaría ver capturas de pantalla. Que pueden enviarme también a través de mis redes sociales. Que, como siempre, los enlaces están aquí abajo en la descripción del video también. Y para que me sigan por ahí. Y también ahí me envíen sus fotos. Y estaré feliz de compartirlas con el mundo. Y, pues, sí, chicos. Espero que disfruten de esta construcción. Y yo los dejo con el video. Para que vean cómo es que se desarrolló toda esta habitación de bebés. Entre llantos y lloriqueos y bebés. Y, bueno, yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo y les deseo la mejor de las suertes. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Adiós. Y, bueno, yo así me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Frito amigos y frito amigas llegaron los saludos al final de cada video. Y en esta ocasión los saludos son para los frito amigos que tenemos aquí en pantalla. Muchísimas gracias a ustedes por su apoyo y sus comentarios. Y chicos todo aquel que quiera aparecer aquí en el patio de los frito amigos. Lo único que tienen que hacer es seguir siendo tan geniales como siempre lo han sido. Y es el único requisito que les pido para que puedan estar aquí. Y bueno chicos espero que el video les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Adiós.